Alexa, llama a Ramón. Llamando a Ramón. ¿Qué, niño? ¿Cómo vas? Pues niño, Ramón, ya salieron del huevo, pero tú no creces. Yo paso esto. Pues mira, ve que estos son los últimos de la isla y ahora dependen de ti. Tío, le di las hojas que me diste y que no comen. Es que, ¿qué hago? Coño, cabrón, si te diosas la semana pasada. Esas ya tienen que estar todas secas. Lo primero que te dije es que tienen que ser frescas del día. Pues eso coges y vas por debajo de la finca de Doña Juana, que ahí está el único moral que comen tus gusanos. Pero niño, espabílate antes de que se te muera. Pero ten cuidado, niño, que el dueño está loco que te caga. Pero tío, muévelo. Dale para atrás. Venga, desgraciado. Mueveme y mira así. Que lo mueve. Que tiene hueco ahí. Muevelo, cabrón. Me cago en tu puta madre. Muevelo, cabrón. Muevelo, cabrón. Hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo. Lo bailan en discotecas y las hijas lo vacilan. Y las muchachas lo miran. Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, sí que te va a gustar Que es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Él pone la cinturita y los muchachos lo miran Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito Además es un biznazo que te cagas niño Ahora no lo ves porque son pequeñitos Pero cuando empiecen a crecer y a echar seda Ahí a lo loco, vas a flipar Y el baile del perrito, las muachos lo miran Acá, no lo ves Ya no lo ves No lo ves Ya no es lo ves No lo ves Es como un baile del perrito, particles y presa El baile del perrito, yo ya no lo ves Y el baile del perrito, yo ya no lo ves Y el baile del perrito, yo ya no lo ves ¡Gracias!